La ley de dependencia ha centrado la reunión de hoy del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo castellano Manchego ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su financiación. Este acuerdo se suscribirá mañana en Toledo. Además, hoy se ha articulado el procedimiento para reconocer esas situaciones de dependencia y el derecho a las prestaciones. Otra de las decisiones adoptadas hoy ha sido el gasto de 3,4 millones de euros para la adquisición de 33.000 vacunas contra el virus del papiloma humano. Una vacuna que se suministrará a las niñas de 14 años a partir de 2008. A propuesta de la Consejería de Sanidad, se autorizó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a firmar un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Toledo en materia de atención a drogodependientes.